Yo me quedo aquí debajo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Me gusta el trajecito que tocas de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Y yo con mi morena debajo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Ay cómo se menea la rama de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Debajo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Ay, 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 debajo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Ay, yo me quedo aquí debajo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Que me deje solito con ella que en la bonga, de la bonga me pongo a reposar Me sirve de abanico la rama de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Ya soy la caricia, el tallo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Ay, 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 debajo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Ay, 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 debajo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Ayer me quedo aquí debajo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Me gusta el trajecito que toca aquí en la bonga, de la bonga me pongo a reposar Y yo con mi morena debajo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Ay como se menea la rama de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Ay, 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 debajo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Ay, 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 debajo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Gracias por ver el video.